Por un lado, estamos generando lotes con servicios en una localidad chica de la provincia, porque nosotros siempre decimos que estas grandes políticas públicas de inversión provincial tienen que estar no solamente en las grandes ciudades, sino también en las ciudades chicas, pequeñas comisiones de fomento, y Jacobacci es una ciudad que para el gobierno provincial es muy importante su desarrollo. Por otro lado, se da esto de poder trabajar con instituciones intermedias, porque hoy el loteo que estamos licitando, su infraestructura, es de una cooperativa, con lo cual eso tiene un doble valor para nosotros, porque es una institución intermedia que trabaja articuladamente con los actores de la sociedad, identifica claramente quiénes son los que tienen necesidad de tener lotes con servicios. Y por otro lado, creo que se va a dar también otra situación que para mí y para el gobierno es importante, que es una cooperativa, por lo menos por lo que tengo entendida, la que se presentó, por lo menos, o presentó una oferta para hacer la obra de agua. Entonces se da como esta sinergia entre el gobierno provincial, una cooperativa que detecta la demanda, y una cooperativa que tiene capacidad de hacer una obra. Y las cooperativas para nosotros tienen esa sensibilidad de ser organizaciones sin fines de lucro, que lo único que hacen es trabajar para la comunidad y para la sociedad. Así que creo que estamos todos muy contentos y orgullosos del programa cuando se dan todas estas variables y estos condimentos. No quiero decir mucho más, ya todos saben lo que es el urbano, los miles de lotes que estamos generando con servicios a lo largo de toda la provincia, la inversión provincial que ya es de más de 2.500 millones de presupuesto provincial puesto al servicio de las necesidades de la gente. Así que nada, simplemente felicitar a Ariel de la cooperativa, a Herera, que han sido los gestores de que esto suceda en Jacobás y que sin ellos esto no estaría pasando en Jacobás, no tengo ninguna duda. Así que felicitarlo a ustedes, y como siempre al IPPB que es el responsable de que ese expediente que hoy hace que hoy estemos abriendo sobres sea una realidad. Bueno, como siempre todas las aperturas de las licitaciones son un momento cúlmine de todo un proceso que lleva muchísimo trabajo, el generar todo el expediente para que las licitaciones ocurran. Es el acto más transparente que existe en términos de la obra pública porque es el momento en el que las empresas disputan el monto al que se va a llegar finalmente en las licitaciones, con lo que se va a realizar la obra. En este caso, doblemente festivo, digamos, porque estamos llegando a una cooperativa, a una cooperativa de tierra de Jacobás y también a una cooperativa que se presenta a licitar por el agua también de la zona de Jacobás. Entonces es importantísimo el sector al que estamos llegando y lo que queremos que realmente la provincia se fortalezca en el trabajo cooperativo, tanto para la provisión de lotes o de viviendas como los que realizan las obras, en este caso de infraestructura. Son muchas las familias beneficiadas a esta altura del año, ¿qué balance hace? El balance es altamente positivo, nosotros desde más o menos 26.000 inscriptos que tenemos en suelo urbano, este año vamos a estar llegando a casi 3.000 lotes en distintos momentos de su ejecución. Algunos ya están adjudicados, incluso las familias están pagando la cuota, que era uno de los compromisos que teníamos, es que la infraestructura se pagaba en cómodas cuotas, en cuotas muy accesibles y esa instancia también está sucediendo, está pasando, así que bueno, tenemos un alto grado de impacto con este programa provincial. Mirá, estamos muy contentos, la verdad es que hemos tenido un año muy intenso de trabajo con muchas concreciones, ya se han entregado muchos lotes, seguimos abriendo licitaciones, seguimos trabajando con muchos proyectos nuevos también que se van sumando, así que la verdad es que el balance es muy positivo y también la visión que tenemos para el año que viene de poder seguir trabajando, creo que con un ritmo bastante estable, digamos, en este crecimiento. Nos da mucha felicidad poder estar acercándole a la gente esta oportunidad de poder contar con su lugarcito para empezar a proyectar su vivienda, su familia y su vida. En primer lugar, darle las gracias a Elena, que fue alguien que nos ayudó mucho en poder concretar los objetivos de los 14 beneficiarios que tenemos en nuestra cooperativa. También el agradecimiento al Ministro y a través suyo, el agradecimiento a la Gobernadora por tenernos en cuenta y permitir que una cooperativa como la nuestra se anime a llevar estos programas a una localidad tan chica como la nuestra. Muchas gracias.